Bueno, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro, no sé, un unboxing, pero decir algo como así, una review. Presentación. Exactamente. Estamos con una funda que obtuvimos para nuestra controladora y la computadora para que contamos a lugares, los cuales son muy chicos, y no hay mesa, y ese tipo de cosas. Tenemos nuestra controladora para ese tipo de cosas para dar un niño ya o por lo menos divertirnos. Exactamente. ¿Por qué es importante tener una funda? Porque vos compras tu precioso controlador o tu bandeja. Pero creo que lo que pasa, el envase donde vienen, que es la caja de cartón, se va a terminar rompiendo, se va a terminar rompiendo el espuma de Splash, que es la espuma de poliuretano, también se va a terminar rompiendo. Se nos ha pasado, se nos ha dado todo ese tipo de cosas. Y se me da siempre llevando cualquier bolso de tela y desprotegido totalmente de todos los elementos naturales, tu precioso controlador o tu precioso equipo. Así que necesitas una funda. En este caso nos hemos hecho una A medida. Exactamente, que obviamente la gente de... Todos fundas, vamos a dejar abajo en la descripción la fanpage, todo, para que se me den unir el teléfono. Eso es mejor acá, lugar en Montevideo. No se olviden, mejor lugar en Montevideo para comprar todo lo que sea funda a medida, porque te la hacen a más medida, suben protegidas, no tienen golpe, no tienen nada. Pero primero, la presentación. Y bueno, ya volvimos nuevamente con lo que es el sobre para esta controladora famosa. Ah, miren, miren, ahí está el sobre. Muy lindo, sobre. Voy a necesitarlo para que haga foco en la cámara. No hace foco. Ay, va. A usted le puede parecer que es pequeño, pero no. Pero no, para nada. Las dimensiones son exactamente las de nuestra controladora Pioneer. Y aparte tiene bolsillos internos para que ustedes puedan meter también su laptop. Una bocha, obviamente, de bolsillos. Exactamente. Por todos lados. Vamos a mostrar primero de antes de fuera, arriba de la boquetería. Vamos a mostrar que tiene. Toda toda la medida. Siempre viene bien. Un bolsillo extra. Exactamente, porque hay que guardar de todo. A ver, cuando uno va a tocar, lleva muchas cosas. Muchamente, muchas. Muchas cosas. Así que bueno. Ahora, lo vamos a poner arriba de la mesa. Vamos a bajar esta cámara. Para que pueda llevarlo. Vamos a adelantar el micrófono, el mic. Se va a alejar un poco nuestra voz, tenganlo cuenta. No sé si ustedes de repente no vieron todo el cambio que hicimos acá, porque pusimos unas fotos. Bueno, no lo podemos ver. Miren, miren qué bueno que está. Alucinante. Este es uno de los primeros compartimientos donde tienen para poner todos sus cables. Absolutamente todos. Hay un lindo lugar de alucinamiento, de guardado. Ahí va. Así que acá pueden ir directamente soportes, cables. Bueno, esto por ejemplo es realmente lo que tiene. Las cintas. La correa para poner sobre el hombro. Observen que pueden poner varios cables, todos. Por ejemplo, el adaptador de la fuente. Aparte, está colchonado esto. De la batería, está colchonado. Para que ven, miren, está colchonado. Exactamente. Sé que ahora no nos ven mucho y dicen, ah, no le veo la cabeza, pero no. Pero es así. Muy bien. Porque si no, no van a ver esto. Manita sea. Bueno, como ven acá, y los bolsitos que son bastante grandes, como pueden ver, pueden darle transforma a todos los cables. Exactamente. Ahí tenemos otro colchonado, que es este bolsillo también interno, que es de poder. Exactamente. Porque tu laptop puede ir directamente aquí, protegida directamente de todas las circunstancias del tiempo, de todo, y viaja absolutamente segura. Y esto es solo el primer bolsillo. Exactamente. El bolsillo externo. Después tenemos, sí, dentro de la estructura. Acá está el otro. Y aparte, esta estructura tiene estado sólido dentro. Tiene estado sólido, sí. Exactamente. No es que esto sea... Ahí lo escuchan. No es lo que es, es una locura. Ahí sí, tenemos a medida, entonces, para el controlador, tiene unos ajustadores, unas presillas, que están muy lindas. Bien, dos presillas. La verdad que tiene una calidad increíble. Exacto. Así que así está. Es una locura esto. Así que bueno, cuando nos ven ahora con esta controladora, vamos a observarla directamente en esta hermosa funda que nos ha hecho, entonces, todos fundas. Todos fundas, que les agradecemos mucho, obviamente. Ahora vamos a cambiar la cámara, luego de acá van de ver esto. Ahí va. Y mientras vamos a comentar un poquito, tiene algo muy particular, que al cargarlo un buen rato, tiene esto que esto, esto es una maravilla. Con esto, podés cargarlo directamente y no te corta las manos, como el clásico. Exactamente. Yo llevo a bolsos que me cortan las manos, así que está. Tiene como lo que está. Tiene una garganta. Claro. Y también tiene entonces, también. Y es para ponerla... El ojal, uno adelante y uno atrás, para que puedas llevarlo cruzado perfectamente. Así que bueno, todo esto es, obviamente, producido por gente que es billet también. Claro, obviamente. Y aparte, saben de equipos, que eso es lo mejor de todo. Saben de los equipos que, bueno, los golpes que sufren. Entonces, todo esto está casi activo, en realidad. Totalmente. Impecable, en realidad. Y bueno, además, ellos también, obviamente, hacen fundas para controladores, para solo computadoras, para cámaras de fotos, para lo que quieran, para parlantes, para las luces. Porque luces también se rompen. También, exactamente. Los equipos de luces para las discotecas, cuando se montan escenas fondas también. Cuando vayan a la página de Facebook, entonces van a poder ver todo lo que hay en todos fundas dentro de su catálogo. Y aparte, pueden traerle cosas a medida. Prácticamente, si él tiene alguna forma, hay que poner una funda. Exactamente. Aparte, hay hasta bolsos para llevar las Nexus Pioneer. Todo. Todo. Todo lo que quieran, lo hablan con Gonzalo, el encargado de todo esto. Y bueno, y ahí arreglan todo. No, no, él no. Otro Gonzalo. Otro Gonzalo. Como ves, entonces ahí arreglan todo. Y la verdad que, bueno, nosotros es un servicio impecable. Impecable. Así que la verdad que viajamos protegidos y confiados ahora a cualquier lugar, gracias a esta funda. Descansamos de todo esto, bueno, luego vamos a mandar, obviamente, toda la data. Y si ven los directos, también van a ver que está ahí toda la data para poder comunicarse. Nos vemos en el próximo video. Y antes de todo, se pueden comunicar al teléfono de TodoFundas, 096-615-539. O si no, pueden escribir a todofundasgs.gmail.com. Eso es lo que tienen que hacer si quieren ya llamados, toda la locura de todo. Igual lo acaban de ver en pantalla, pero bueno. Sí, no, sí, no, sí, no. Con confianza, viajamos a la audiencia protegida por todas las fundas. Cargué todo el día ayer la computadora ahí adentro. No le pasó nada. Impecable, la llevé en un bondi y todo impecable. Así que bueno, pongas una pila. El mejor lugar, no se olvide, todo funda. Que pasen.